El mar y tu observar ya, me sentí que malvada El me levanté para sentir que se senta en un choc en el mundo El silencio que rompe el minado en mí, me sentí que de mí Un favor, un favor, un favor. ¡A la lucha, Virginia! Ahí entra Chubras. Las tantras. Bailando, fue bailando, bailando. Bailando, fue un rato, se fijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.